El combate medieval llegó al Consejo Deliberante de Vicente López de la mano de garra de León. Es el equipo que quiere viajar al Mundial que se va a desarrollar en Rusia. Yo soy un deportista de toda la vida, sigo entrenando deportes de alto rendimiento todavía y la verdad que me encantó la propuesta, la idea, hasta casi para entrenar también con ellos. Y salimos a ayudarlos, son chicos de Vicente López, son chicos que entrenan acá en el partido, que están representando a la Argentina y a Vicente López hasta en el último Mundial de Rusia en el cual lograron un tercer puesto que es algo histórico en el deporte, en la actividad que ya es un deporte, donde los rusos predominan, dominan por su potencia, por su historia, por su apoyo, también el apoyo estatal que tienen, y que la Argentina de a poco con estos grupos como garra de León están consiguiendo. Creo que el deporte encarna todo, encarna la cabezoricidad, el sacrificio, el esfuerzo, el trabajo en equipo, y me parece que es muy importante en estos tiempos. Es una actividad, esto que te lo da, es una actividad que nació hace tantos miles de años y que uno ve esas gestas, en las que ayudan a los más pobres, en las que ayudan a la gente que más necesita, como eran los templarios, por ejemplo. Hay muchas películas del respecto y después todas las que se están viendo hoy, El Último Reino, Vikingos, Rey Legítimo, son películas realmente que encarnan toda esa historia y está bueno para, de alguna manera, replicarlo también en el día a día. Muy agradecidos con Marcelo Chocarro, que nos ha dado muchas manos con lo que es el viaje a Rusia, con el Mundial de Combate Medieval de clubes, y con esta que es nuestra primera gala, no solo a nivel clubes, sino a nivel deporte de Combate Medieval, creo que es la primera gala del deporte en Argentina. ¿Y cómo les resulta justamente que se les dé este lugar, siendo que no es un deporte tan extendido popularmente, por lo menos en Argentina? Sinceramente es algo muy lindo, es una experiencia muy gratificante, sentir que se reconoce a uno el trabajo que hace, y lograr tener un punto más de llegar a la gente. Hoy en día nosotros somos un equipo más de 25, 26 que hay en el país, y poder mostrarles a la gente lo que es nuestro equipo, lo que nos cuesta conseguirlo, de qué se trata nuestro deporte, es algo muy, muy importante para nosotros. Es una mezcla entre la magia de lo que era antes, un duelo, cosas que sentís cuando lo vas viendo y cuando lo vas haciendo, de la igualdad con el compañero y con el rival, porque uno termina de pelear y se abraza con el rival, no es que quede el rencor del combate, tiene esa magia del amateurismo todavía, a un nivel profesional, lo vas a pelear afuera con un ruso que cobra una barbaridad por pelear, y terminás de pelear y lo abrazas, y te matás adentro de la lisa, que es el ring nuestro, y lo abrazas. Entonces el que lo ve de afuera ve todo eso, y vos hablás con la gente y te lo preguntás y sí, se lo transmitís, eso es muy lindo.